Sí, la verdad que sí, muchos llamados telefónicos, muchas consultas. Se reedita nuevamente la Feria Tradicional de Johnson. Esta es la número 30, la edición número 30 en la historia. Así que mirá qué importante. Y bueno, la última había sido justamente en el 2014. No habíamos hecho la feria el año pasado. Con lo cual hay muchísimas expectativas y lo más importante, como para comentar, es la gran variedad de productos y de artículos. Vamos a estar superando largamente los 5.000 productos, largamente porque justamente el no haber hecho la edición del año pasado permite, por bajas de modelos, por productos de segunda selección, por líneas nuevas además, tener hoy una oferta muy grande para esta feria. Justamente, es decir, el ritmo normal que tiene Johnson de lanzamiento de su producto, de altas de líneas, de continuidad de cierto modelo, hace que justamente renovación de locales de showroom a nivel país, hace que tengamos una cantidad de módulos muy superior a lo que habitualmente tenemos. Y bueno, para esta feria, como vienen siendo las últimas ferias un poco el rubro que se viene destacando, tenemos una variedad muy grande de todo lo que son placares, vestidores e interiores, con una diversidad de materiales y demás realmente espectaculares. Así que todo aquel que esté en búsqueda de un placar, de un vestidor, digamos, seguramente va a encontrar en esta feria muchísimo. A lo que se suma, lógicamente, lo tradicional, como son amolamientos de cocina, piletas, bajomesadas. Así que bueno, tenemos una gran ansiedad para la feria esta que es el 22 y 23 de octubre, Martín, sábado 22 y domingo 23, en el horario que siempre son las ferias, de 8 a 20 horas de corrida. Cuando uno tiene la posibilidad de ir en los días previos, incluso los meses previos a cada una de las ferias, empieza a tomar conciencia de lo que significa generar, durante tres meses, con unas 10, 15 personas aproximadamente, dedicadas exclusivamente para armar, organizar, estipular cada uno de los artículos que se van a comercializar, armar toda la logística, prepararla para que en tan solo dos días se terminen comercializando prácticamente la totalidad de los productos que se ponen a la venta. Cuando uno va el día sábado o el día domingo y ve la cantidad de gente que llega toda junta para que de 8 a 20 y de 8 a 20, sábado y domingo, en tan solo 10 horas, se vendan el trabajo de tres meses. Ahí uno empieza a entender lo que es la logística y lo que significa el desafío para una empresa y para cualquier empresa a escala que quiera hacer una cosa así. No es sencillo porque hay que asignar una dotación de personal que trabaje en forma específica en esto, en forma simultánea a la actividad operativa normal que tienen la empresa y la fábrica, con lo cual esto se empieza a trabajar con mucha atelación. Yo te decía hoy más de 5.000 módulos. Cada módulo requiere de su codificación, de su incorporación al sistema, establecer un precio. Entonces eso tiene toda una logística. Y después el movimiento físico, lo que vos mencionás. Vamos a armarlo, dar un layout determinado. Para esta feria hemos puesto mucha atención en la gran cantidad de módulos y por lo tanto que haya espacio suficiente y la modulación y el layout sea cómodo para recorrerlo. Hemos implementado también un sistema mucho más cómodo de acceso a las cajas. Eso se va a encontrar la gente también con una muy buena dotación de personal afectado para que, sobre todo en los momentos picos de la feria, no se produzcan tantas colas. Digamos, siempre hay colas porque es imposible, como vos decías, en dos días, manejar todo este volumen de información. Pero bueno, y de venta, mucho espacio para estacionamiento. Hemos previsto también seguridad. Y un tema muy importante es la cantidad de fleteros que siempre están en la puerta, que son fleteros tercerizados, pero que son los que habitualmente trabajan en una feria. Y de confianza para que la gente pueda trasladar todo lo que compra en el mismo momento. Y esta empresa que se maneja en toda la República Argentina posee 80 showrooms en todo el país. Cada cinco años se van renovando los distintos showrooms y esos amoblamientos que están en exposición son algunos de los elementos que componen esta feria. Son muebles de primer nivel que están a un precio muy interesante. Johnson tiene hoy a nivel nacional cerca de 80 puntos de venta de distribuidores. Eso tiene un ritmo de renovación de cada cuatro o cinco años. Eso te va permitiendo... Sí, los showrooms se van armando en función a los espacios físicos. Entonces te encontrás con diversidad de tamaños. En cocina, en placares, en vestidores. Y eso es muy interesante porque permite justamente brindar soluciones a muchos espacios diversos y la gente viene y encuentra esa variedad de medidas y demás. No te olvides que tenemos a su vez armados en la feria son más de 2.500 metros de naves destinados donde está dividido una nave en todo lo que es amoblamientos integrales para que la gente venga y se venda el amoblamiento en forma integral. Y después la posibilidad en otra nave de ir armando en forma individual con módulos para abajo a la escena y cubriendo las necesidades de espacios específicos. Y la gran novedad que ha conseguido la empresa para la gente que pueda participar de esta feria es la financiación. Teniendo en cuenta los problemas económicos que se están viviendo hoy en el país han logrado un acuerdo muy importante con el nuevo Banco de Entre Ríos y la posibilidad de financiar hasta en 24 cuotas sin interés. Tuvimos muy en cuenta eso trabajamos con mucha antelación digamos sabemos lo que es el proceso inflacionario de todos estos años con lo cual digamos hemos logrado acuerdos importantísimos y vamos a poder brindar para mucha gente de distinto nivel adquisitivo la posibilidad de poder lograr a través de la financiación que pueda comprar. Para destacar dos acuerdos importantes con el Banco Versa y con el Banco de Santa Fe bancos del mismo grupo empresario que realmente nos acompañan y hemos logrado que para la feria se pueda pagar hasta en 24 cuotas sin interés. Hoy realmente excepcional te diría para lo que uno puede encontrar en el mercado. también Banco Macro, Banco Francés, Banco Nación y ahí estamos hablando de 12 cuotas sin interés ahora 12 con todas las tarjetas así que la diversidad de tarjetas va a ser muy buena. Es extraordinario diría yo para... Bueno, es un poco lo que brinda Johnson a la comunidad y lo que pasa siempre en la feria tratar de devolver un poco en lo que siempre le ha brindado la comunidad de Paranela región a la empresa así que bueno, ponemos a disposición muy buena herramienta de financiación. Estamos recibiendo llamados te decía, mail y consulta como siempre de toda la región esto también es muy abarcativo a lo que es Santa Fe y toda su gran zona de influencia algo de lo que es la provincia de Córdoba así que las mejores expectativas invitarlos a todos que vengan con tiempo reitero, sábado y domingo 22 y 23 de 8 a 20 así que bueno, a disposición y los esperamos a todos.